Pablo Picasso fue una persona lo más importante en el mundo del arte, especialmente en España. El movimiento de cubismo se comienzo juntos con Jorge Braque. Muchas personas han hablado de que Picasso fue un pintor diversa porque de todos los estilos que él pintó durante su vida. En los primeros años de su vida, él practicó pintando con su padre, que fue un profesor del arte, y cuando Picasso tuvo 13 años, él tuvo la habilidad mejor que su padre. Picasso pintó obras muy famosas, como Guernaca, que fue una obra lo más famosa que toda de sus obras que fue sobre el terror de la guerra. Una otra fue Les Demorcelles de Avignon y también algunas otras de muchos estilos diferentes. Picasso tuvo una gran influencia en todo el arte, con su estilo nuevo durante los años modernos y más que tres estilos diferentes. La influencia de Picasso es profunda y arte va a estudiar por el resto de la vida sobre sus estilos oscuros. ¡Gracias!